Era el 18 de diciembre Ahí fue cuando Dijeron Y fue el 18 de diciembre La locura más grande por amor que has hecho Un viaje relámpago ¿A dónde? ¿Sí? Hay que preguntar a la Argentina No, este... No, 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 no Fue en... En México A Monterrey A Monterrey ¿Dónde? Escaparme de mi casa Nosotras fuimos novios Y empezó en Monterrey Pero, nació el amor entre ustedes Por ejemplo, Dulce María Dulce María se enamoró Se enamoró de Poncho, ¿verdad? ¿Le pedís el teléfono? ¿Le pedís el teléfono? ¿Le pedís el teléfono? ¿Le pedís el teléfono? Claro que sí, claro que sí No, 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 no Después... ¿Eh? Bueno ¿Y Anaís? Después de qué, después de qué ¿Cuánto tiempo estuvimos sin hablar? O sea, si juntamos todo el tiempo que hemos hablado ¿Cuánto tiempo más? ¿Un año? ¿Un año? ¿Un año? Pregúntale a Alfonso y Dulce qué significa esto? Por favor, veamos ¡Vámonos! ¡Ya! ¡ Hola! ¡Vámonos! 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 El primer paso es el menos de una vez Para que esto quede grabado. Para que esto quede grabado. ¿Qué significa? Ah, es algo muy bonito. Muchas gracias por los buenos deseos. Ya les invitaremos a la voz. ¿Qué es lo que no quiere decir? No, no. Tú vas a ser la madrina. Es como la pareja conflictiva. Es Ponchi Lurton, ¿no? La vida real. Que me van a matar a todos los parejos. Pero si es como la incógnita. A ver si ya se contestaron, si se aman, si se odian, si ya se pelearon, si son amigos. Casi, este... Con mucho sí, me peleaba horrible. Nosotros también nos entendemos. Y a veces, como que no, no. Entendemos bien como todas las parejas. Que a mí me fue mi padre. Y yo me fui muy bonito. Y... Y sobre todo, a mí. Mucho, mucho. Mira, de alguna manera nos identificamos mucho en cuanto a... Este... ¿Cómo? Pues muchas. No hay otro qué. Por algo, este... Por algo nos identificamos y por algo... Tienemos mucho tiempo. Pero la mirada, la tristeza, de una sensación. No, no, no.